¿Cuántos ya decidieron hacer cambio para el año nuevo en su vida? ¿Amén? Pues yo por los próximos, como tres o cuatro años ya yo, la última semana de diciembre, yo me hago una exama, amen, praise God, espiritual en mi vida. Ok, empiezo la última semana de diciembre y cada vez me pregunto, you know, le ha servido a Dios con todo mi corazón, amén. Y soy honesta con sí mismo, ¿verdad? Soy honesta y me pregunto, ¿ha servido al Señor con todo mi corazón, con todo mi arma y toda mi fuerza? La segunda, me pregunto, ¿ha sido fiel al Señor? Ok, le fui fiel al Señor en mi ministerio, amén. Le hablé a suficientes personas de Dios, amén. Y cada año me da un poquito tristeza en alguna área que maybe no ha cumplido como debo de cumplir o que podía hacer un poquito más, amén. Y me, cuando me estaba haciendo la examinación espiritual, me llamaron esa misma semana y me dijeron, tú vas a predicar. Y yo dije, ay Señor, que yo voy a traer al pueblo, you know. Y orando y orando esa semana y examinándome también a la misma vez, el Señor me dio que le tenía que dar al pueblo, traerle al pueblo. Y yo dije, ay Señor, no, el pueblo está en ayuno, muchos están alegres. Por las últimas tres semanas yo he oído que Dios va a hacer cosas grandes, tú sabes, y eso. Y el Señor me dijo, este es el perfecto tiempo, cuando el pueblo está en ayuno. Amén, gloria a Dios. Hoy voy a hablar de lo que es ser un cristiano tibio. Y cada uno se va a mirar a sí mismo, va a ser honesto con sí mismo y se va a examinar su propio corazón. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia Apocalipsis 3, 15 al 16. Y dice, vamos para nosotros, amén, gloria a Dios. Apocalipsis 3, 15 al 16. Y esos que tengan oído, que oigan lo que dice el Espíritu hoy. Amén, gloria a Dios. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén, se pueden sentar. Cristo le está hablando a la iglesia de la Odesia. ¿Una vez? Amén, gloria a Dios. Esa palabra significa mediocre, con poco entusiasmo. Una persona que no da todo su corazón en lo que va a ser. Esta iglesia había vuelto muy complacente y estaba satisfecho en su fe. Ok, Mateo 24, 12. Dice, y por habéis multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Hay translators atrás para esos que no entienden español. Jesús advirtió que muchos creyentes le darán la espalda y crecerán frío. Ok. Su mensaje es muy claro a la iglesia. Muchos de los que estaban en el fuego del Espíritu Santo, van a crecer en una friedad espiritual. Por su pecado, por su negligencia en las cosas de Dios. Y muchos van a volver a su viejo hombre, lo que eran antes. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en este nuevo año. Pero necesitamos que nuestras vidas estén bien delante de Dios. Y necesitamos que nuestras vidas estén en línea con la de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Voy a explicar lo que es una persona fría. Para empezar. Ok. Personas que son fríos de corazón llevan una vida mundana, sin disciplina. Toman, fuman, hacen sus maldades en el mundo. El mundo lo trae hacia, you know, están en el mundo. Viven una vida totalmente en el mundo. Y no sorprende a nadie porque no tienen ninguna alancia a Dios. No tienen una relación con Dios. Gente de corazón frío son exactamente lo que tú ves. No pretenden ser nada más, nada, nada menor. Son lo que son. Ok. La persona que ya está fría en el Señor dice, hay un Dios, pero no me importa tener una relación con Él. Amén. Second slide. ¿Es el segundo? Amén. Praise God. Los creyentes tibios. Y aquí somos, esto es lo que el Señor me dio para la iglesia y cada uno examínate. Ok. Esos que ya en su caminar con Dios, experimentado la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo en su vida, es una persona que ya ha experimentado lo que la sangre de Cristo ha hecho por ello. Han conocido las bendiciones de Dios, pero llegan a un punto donde dicen, yo amo a Dios, pero no lo amo con todo mi corazón. O con todo mi arma y con toda mi fuerza. Llegan a un punto en su vida donde no permiten que la rectitud de Dios los afecte. Dicen, yo estoy en el círculo íntimo de Dios, sí, yo estoy ahí, pero no se molestan en obedecer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios o lo que Dios requiere de ellos. La persona tibia te puede citar muchos versículos de la palabra de Dios, pero todavía se comporta como el mundo. La persona tibia vive, vienen, viven una vida fraudemente y son buenos actores. Ok. Tratan de vivir esa doble vida, tú sabes, un poquito en el mundo, un poquito acá, ¿verdad? Ok. Dicen ser de Dios, pero son dirigidos por los apetitos del mundo, de las cosas del mundo, fácilmente lo atraen. Escogen lo que es popular sobre lo que es correcto todo el tiempo. Realmente no quieren ser salvados de sus pecados, solo quieren ser salvados del castigo del pecado. ¿Entendieron eso? Amén. Ok. No quieren ser salvados, solamente quieren ser salvados del castigo que viene después. Ok. Dicen que aman a Jesús y es parte de su vida, pero solo una parte de su vida. Dios no es permitido controlar toda su vida. Ok. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho, aleluya, gloria a Dios, así yo me deja saber que el pueblo está recibiendo y me entiende. Amén. Gloria a Dios. Ok. Pero quieren todas las bendiciones que son identificados con Jesús. Esa es la persona tibia. Quiere hacer lo que quiere, pero toda vida quiere todas las bendiciones de Dios. Ok. Apocalipsis 3.15. Jesús dice, yo conozco tu obra. Dios sabe lo que tú haces, todo lo que tú haces. Tú no te puedes esconder de Dios. De otras personas en la iglesia, del pastor, maybe sí. Ok. Pero de Dios no te puedes esconder. Ok. Esta clase de persona le hace daño a la iglesia. Le hace daño al testimonio de nuestra iglesia. Ok. Y esta persona es peor que la persona fría que permite, no me importa Dios. Ok. Segunda de Pedro 2.21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido, volvéis atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ok. Ok. En inglés, it says, it would be better if I had never known the ways of righteousness. If you had never known the ways of righteousness, then to know it and then reject the command that God had given you to live a holy life. Ok. La Biblia avisa claramente que es posible que un cristiano puede apartirse de Dios. Puede virar su espalda hacia Dios. Ok. Claramente. Ok. Por eso dice, ve la tesis, te crees que está firme. Amén. Ok. Ok. En Apocalipsis, unos ejemplos, la iglesia de Efesios dejó su primer amor, ¿quién era quién? Cristo. Y lo dejaron, ¿verdad? La iglesia, otra vez, en la odisea. Ok. Se desvió en la tibieza. Ok. Y la iglesia en Saldes, vivió en la muerte espiritual. Amén. So, vemos diferentes ejemplos de la iglesia que le fallaron a Dios. Ok. Como cristianos tenemos que cuidar nuestro caminar con Dios diariamente. Para no llegar a ser perezoso. Para no llegar a ser negligente, espiritual. Perder nuestro favor o entusiasmo en el Señor. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Cada cristiano hoy se va a examinar su propia vida. Como yo lo hago cada año y a mí, como dije, a veces me da tristeza que yo podía hacer más. Sé que lo sé, que lo sé, que podía hacer más y no lo hice. ¿Ven? Hay muchos señales que te pueden estar pasando. Quien diga que tu vida se está poniendo, poniendo tibio en el Señor. Ok. Santiago 4.8 dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti, a vosotros. Pecadores, limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Amén. Número uno, un cristiano que no tiene una vida de oración se está enfriando. Ok. Se ve el muchacho, se está durmiendo, orando y durmiendo. Ok. Gloria a Dios. Puede pensar, puede pasar un día sin hablar con Dios, puede pasar dos días sin hablar con Dios, puede pasar un día sin leer la palabra, dos días y es como si nada. Es como si nada. Ok. En la noche dicen, ay Señor perdóname que no tuve suficiente tiempo para adorarte, para hablar contigo hoy. Pero tú entiendes, ¿verdad? Ok. Es una de las primeras cosas que desaparecen cuando un corazón se está poniendo tibio. No tienes casi una vida de oración. O ora cada dos o tres días. O ora cuando necesitas algo. Pero en realidad, en una vida cristiana, cuando no ora y no coges el tiempo con Dios, revela la verdadera condición de tu corazón. Dios desea tener comunión contigo. Él quiere tener una relación contigo. No solo a la búsqueda de lo que puedes obtener de Él. Muchos cristianos tienen la mala maña de solamente cuando necesitan algo de Dios, tú lo ves llorando. Y tú lo ves. Voy a ser franca. Ok. No tienen una vida de oración, pero oye cuando necesitan saben orar. ¿Verdad? Cuando necesitan saben lo que es el altar. ¿Verdad? Y es solamente cuando necesitan algo de Dios. Hay mucho beneficio cuando tú tienes una vida de oración. Y quiero que escuchen bien. Porque esto es lo que la oración hace para ti. Si tú no oras, tú no puedes tener estas cosas en tu vida. Oración purifica tu vida y trae enfoque a tu vida. ¿Ok? La oración es esencial para el perdón de nuestros, ¿qué? Pecados. Amén. Cuando confesamos nuestros pecados y los dejamos a los pies del Señor. Tú puedes ser liberado de toda tu vergüenza y culpabilidad que tú estás sintiendo. Oración nos ayuda a confiar en Dios como nuestro proveedor en momentos de necesidad. Oración nos ayuda a vencer los problemas. Oración te ayuda a confiar en Dios como tu sanador. Oración nos lleva a la madurez y crecimiento espiritual. Amén. Si tú no estás creciendo en el Señor como debes, mira tu vida de oración. ¿Ok? Oración profundiza tu relación con Dios. Dios te ayuda a comprender quien Dios es y te ayuda a comprender el carácter del Dios amoroso que cada uno servimos. Amén. Lo más tiempo que pasamos con Dios en oración vamos a ser equipado para ayudar a otros. Amén. Como cristiano, como cristiano deseamos anticipar, debemos, perdón, debemos de anticipar y anhelar nuestro tiempo con Dios. Amén. Tú va a ver un cambio en tu vida porque cada día que tú oras tú vas a ser más y más como Cristo. Amén. La vida que ora tiene que ver un cambio en su vida. Amén. Oración brota de un corazón lleno del Espíritu Santo, pero de un corazón tibio no fluye la oración fácilmente. Número dos, número dos. Amén. Cuando un cristiano escucha la palabra de Dios y no está movido, se está poniendo frío. Vemos que el hombre tiene la Biblia, pero que se está durmiendo en el culto, santo. La palabra de Dios es dinámica, debe de despertarte, debe de moverte, debe de enseñarte, tiene el poder para impactar vida nueva. Nueva. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios suelta la gracia y el poder de Dios. Logra cosas grande y poderosa en tu vida. Te ayuda, te ayuda a crecer espiritualmente y es la espada que Dios me ha dado a mí y te ha dado a ti para luchar contra Satanás. Si no la lees, Satanás te va a tener abajo de sus pies, si no la lees, no va a saber cómo orar, no va a saber versículos para vencer a Satanás, para vencer los problemas de esta vida. Y déjame decirte que la vida no se pone más fácil, se está poniendo más dura. Amén. Gloria a Dios. Y así, y aún así muchos cristianos no son movidos por la palabra de Dios y no la leen como deben. Para el cristiano tibio es como leyendo cualquier otro libro. Yo conozco gente que oye, pueden leer un libro en dos días, pero no cogen la palabra para leer en esos dos días. ¿Ok? No le interesa y se aburen fácilmente. Amén. Cuando yo era joven, después de como cinco o diez minutos me dormía. No voy a decir porque le pasa a mucha gente, ¿verdad? Y cuando eso pasa, después no lee tu Biblia en la noche, léelo en la mañana o durante el día donde no tienes sueño. Amén. Cuando lees la palabra de Dios, tiene un afecto en tu vida, transforma tu vida, nos trae convicción, nos renueva para que podemos tener la mente de Cristo. Amén. Amén. Los creyentes tibios de corazón empiezan a desarrollar, amén, soldera espiritual. Y se niegan a escuchar la palabra de Dios. En inglés hay un versículo que dice, Yo no sé cómo decir eso en español, pero son soldos, no oyen la palabra de Dios, no oyen lo que dice el pastor, no oyen las canciones, están aquí y no oyen nada. Son soldos a la voz del Espíritu Santo, no pueden sentir la presencia de Dios, no pueden sentir el movimiento del Espíritu Santo porque en su vida algo anda mal. No tienen una vida de oración, hay a veces que el culto, tú sabes acá Jiva se vetó, hay a veces que en un culto y me da tristeza, me estoy riendo pero en ese momento me da tristeza. Que el poder del Espíritu Santo está bajando y bajando y gloria a Dios y los hermanos, los mismos hermanos, te tengo que decir que siempre son los mismos, para mí siempre son los mismos que yo veo en el altar. Y yo digo, oye caramba, pero no sintieron nada, este sitio no es tan grande, que si se llena con el poder del Espíritu Santo es de aquí hasta allá. Cuánto pueden decir gloria a Dios, amén y tan parado como si nada, mira cuando cae el Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios está presente, tú coge al altar y te metes, te metes. No te quedes bobo en la silla, amén, métete en el poder del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se está moviendo, sube tus manos y abre tu boca, amén. Para que puedas sentir lo que los otros están sintiendo, porque si no, tú te vas a la casa, lo mismo como entraste y para qué viniste, amén. Gloria a Dios. Ok. Mateo 13, 15, si lo quieren buscar. Ok, Mateo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanará, los sané, amén. El corazón tibio no es transformado porque nunca se permite examinar. Porque sabe que está desobediente a la palabra de Dios, desobediente a Dios. Eso así no quiere que el Señor lo examine. Santiago 1, 22, 24 dice. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. El corazón que se abre al poder de la palabra de Dios es cambiado, tiene que ser cambiado. El costo de la desobediencia es alta. Muchas veces no es fácil de seguir y obedecer la palabra de Dios. Pero cuanto más es mejor sufrir por el bien de obediencia que sufrir la consecuencia de la desobediencia. ¿Entendieron eso? Gloria a Dios. Número tres, número tres, el cristiano tibio tiene poca consideración por los perdidos o los que están en necesitados. Amén. Gloria a Dios. Oye oler reporte en la televisión, ¿verdad? De los necesitados, de los que están perdidos en el mundo y no son movidos o molestados. Ah, y eso le pasa por sed. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay muchas veces que decimos eso le pasa porque, porque están así o porque hicieron eso. Y no son, no somos movidos. ¿Ok? Muy poco comparten su fe. Porque no quieren ser rechazados o no quieren que la gente del mundo se sientan incómodos hablando de Dios. Llegan a un punto en su vida donde paran de hablarle a su propia familia que no está a salvo. Porque dicen, ay yo le he hablado por tantos años y no me quieren hacer caso ahora que se cuenten ellos mismos. Y paran de, y no quiero decir que con fuerza, fuerza, porque muchas veces tú no te ganas tu familia así. Pero nunca pare de cuando tenga la oportunidad hablar de Dios. No sea tan fuerte que cuando te ven te quieren coger de ti. ¿Ok? Pero sigue hablándole cuando tenga la oportunidad. Pero el corazón tibio dice, no, déjalo que, que hagan lo que van a hacer. Ya yo dije mi paz y lo que tengo que decir. ¿Ok? ¿Hay un clamor en tu alma para los que están vagando? En la oscuridad, los ciegos, los que están necesitados, los que necesitan oír palabra de Dios, los que necesitan que tú le digas de un Dios que le ama, los que necesitan un abrazo. ¿Yo he abrazado a alguien en la tienda? ¿You know? En la segunda bendecí una, una muchacha que trabaja, que yo siempre la veo, la bendicí para dinero con lonche y le di un abrazo grande y le dije, Dios te ama. ¿Ah? You know, you know, una hermana que no ha visto por años. Nos pasó a, María estaba conmigo en la tienda. Y yo no sé si recuerdan la mamá de Hilda, la mamá de Carlos, cuando era chiquito. Y le di un abrazo tan grande y tú sabes lo que me dijo, hermana necesitaba eso. Y muchas veces pasamos al lado de gente y el Señor nos toca, pero como estamos tan ocupados, seguimos andando. Y ese es el corazón tibio. ¿Ok? Mateo 25 Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me decogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. ¿Ok? Gloria a Dios. Y vamos a pasar un poquito y le respondió el Rey, les dirá, te siento hostigo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Ok? Gloria a Dios. Hay una canción que canta mi hijo Nathan que dice, Señor dame tus ojos por un momento. ¿Ok? Dame tus ojos por un momento para ver todo lo que me estoy perdiendo. ¿Ok? Dame tu amor para la humanidad. ¿Ok? Bien fácil. Dame tu amor, Señor, para la humanidad. Esos que están en el mundo, mi propia iglesia, mis hermanos, mis hermanas. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero el cristiano que está tibio solamente se preocupa por sí mismo llegar al cielo. ¿Ok? Número cuatro. El cristiano tibio ya no quiere congregarse, no tiene el deseo. El cristiano tibio decide ir a la iglesia cuando quiere, con solo su comodidad en mente. El cristiano tibio viene a la iglesia a calentar una silla. Y mira, se está llenando la iglesia, no venga a calentar una silla, que se está llenando y necesitamos la silla. ¿Ok? Los domingos yo veo y mira, está lleno. Hablé con mi papá antes de irse and we were like, wow, man. Se está llenando, se está llenando 30 sillas más allá arriba o 40 y ya estamos. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. O sea, el cristiano solamente viene a calentar una silla. Viene para que la gente lo vean o para que no pregunten muchas preguntas. ¿Dónde tú has estado, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Ok? O sea, vienen para que lo vean. ¿Cree que viniendo a la iglesia los hace buenos cristianos y que están cumpliendo? Vienen no para ser transformados, sino porque les sirve. Por el momento que están aquí, sienten gozo, sienten paz, sienten, uh, aleluya, se sienten bien. Los problemas se olvidan, pero cuando se van de esa puerta, siguen igual. Los problemas, se le va la paz otra vez, se le va el gozo. ¿Ok? No hay cambio en ellos. Salmo 84, 10 dice, pero David entendió la importancia de estar en la casa de Dios. Si tú has leído los Salmos, David era un hombre que entendió lo que era estar en la presencia de Dios. Lo que era danzar delante del Señor, lo que era alabar a Dios, pero más importante lo que era estar en la iglesia de Dios. Declararon que en solo un día en la presencia de Dios era mejor que mirar en otros lugares. Pero no eso solamente, David dice incluso que estaría en contento de servir como portero del templo de mi Dios para estar ahí. David dijo, no me importa, mira, ponme en la puerta, pero quiero estar ahí. No tengo que estar en la línea primero, ponme en la puerta, pero quiero estar en la presencia de Dios. Quiero escuchar palabra de Dios. Quiero sentir el poder del Espíritu Santo, me pueden dejar en la puerta, pero estoy ahí. Y David entendió la importancia de estar en la iglesia. Él anhelaba estar en la iglesia. Hebreos 10.25 dice, no, you know, dejáis de congregarse como alguno tiene por costumbre, sino exaltándonos y tanto más, cuánto ves que aquí, aquí el día se acerca. Amén. Número 5, el cristiano tibio pierde su pasión para su ministerio. Ahora, yo no tenía esto, pero en lo último Dios me lo dio. ¿Ok? Cada uno tenemos ministerio. ¿Ok? El primero es ir al mundo y predicar, amén. Ninguno puede decir que no tiene ministerio. Como Nidia dijo, algunos le dan el micrófono. Y otros no. A unos le tocan, otros no. Pues, déjame decir algo. Tú sabes cómo escriben en esta pared. Pues cuando yo vengo me duele. Tú sabes, porque sí somos el templo del Espíritu Santo, pero también tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y siempre que escribe, yo digo, man, Lord, you know, put your angels protecting the wall, you know, pon tus ángeles protegiendo la pared. Pero oye, todavía viene uno y escribe. Pues, yo he limpiado esa pared. Para eso que no saben, los domingos por la mañana ha pintado la pared tres o cuatro veces. Me ha dañado una falda o una blusa, pero no importa. Es para la gloria de Dios. Pues, un día, yo, yo ni me di cuenta, pero yo oraba. Señor, trae alguien que pinte, you know. Yo aquí en los hills, alto, pintando. Tú sabes, trae un hombre que venga y pinte, tú sabes. Yo hablando con Dios, pintando. Y un lunes, yo uso gym shoes los lunes. Y yo vi tres muchachos con hoodies, ¿verdad? Y estaban en la pared y José ni se parqueó todavía. Yo dije, déjame afuera, déjame afuera porque voy a coger uno de esos que está escribiendo en la pared. Los voy a coger, uno de los tres los cojo, ¿verdad? Y cuando salgo del cajo, era uno de ellos, de Jafer y Christian y Jonathan. Y yo me empecé a reír y yo dije, a ver, ¿quién iba a coger más rápido? Porque iba a coger uno de ustedes. Pero le doy gloria a Dios que el Señor puso eso en su corazón. Y ahora yo no lo tengo que pintar, ¿verdad? Eso es un ministerio, ¿verdad? Y cada de nosotros tenemos ministerio, ¿verdad? En Romanos 12, 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Amén, gloria a Dios. Todos entramos al ministerio por la pasión del reino de Dios, ¿verdad? Porque amamos, ¿qué? La obra. Cuando tú amas la obra, si hay un papel tirado en la iglesia, esta es tu iglesia. Recógelo. Aunque tenga moco. Yo lo he recogido. Cojo otro kleenex y hago así y lo recojo y uso hand sanitizer, ¿verdad? Porque tú lo haces porque amas tu iglesia, tú amas la obra, tú quieres hacer tu parte, ¿verdad? Amén. Porque Dios, cada uno nos ha dado talento, ¿verdad? Para que usemos para su gloria. Amén. Amén. Decidimos servir porque de una manera pequeña, seamos capaces de afectar el mundo para Cristo. Amén. Celo en el diccionario quiere decir gran energía, entusiasmo en pos de una causa, el afán, la emoción, la pasión. Si comenzamos a faltar de estas cosas en tu ministerio, puede convertirte en una persona tibia en el ministerio. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Amén. No estoy diciendo que no nos cansamos, porque sí nos cansamos. ¿Cuántos se cansan en el ministerio? Nadie. Amén. Gloria a Dios. Yo me canso cuando viene el tiempo de los retiros de los jóvenes, porque yo y Marisa empezamos tres meses antes. Y Javier y Nidia tenemos un meeting en la casa y nosotros empezamos dos y tres meses y cuando llega lo último, que llega el día, pero el Espíritu Santo trabajó en los jóvenes y el Espíritu Santo derramó. Después decimos, ah, it was worth it, it was worth it, pero yo me canso, ok. So, no quiere decir que no nos cansamos, todos nos cansamos, pero tenemos que cuidarnos cuando ese cansancio nos lleva a otro nivel. Otra vez, cuando ese cansancio te lleva a otro nivel, ok. A un nivel donde abandonas tu ministerio, a un nivel donde ya no tienes ganas de servir, a un nivel donde dice hasta aquí se acabó, ya no hago nada. Ok, ese es el nivel que estoy hablando. Si ha llegado a un punto en tu ministerio donde ya no le haces de corazón, sino por posición y que gente te vean, tú estás tibio. Tú no puedes tener ninguno afecto, si no lo estás haciendo por la gloria de Dios. Tú no puedes tener ningún afecto, puede estar ahí, pero no va a tener ningún afecto, ok. Porque no lo estás haciendo de corazón, eso quiere decir que el Señor no lo honra, ok. Es un poquito duro, pero así es la cosa. Si tú has encontrado que tu celo, tu pasión, tu interés para el ministerio que Dios a ti te ha dado, está disminuyendo, necesitas examinar tu vida. Ok, como está tu vida espiritual, como está tu vida de oración, de leer la Biblia. Hay algún pecado que tú todavía tienes que no has pedido perdón a Dios, tiene que pedirle perdón a Dios. Muchas veces tenemos que examinarnos, no porque nos olvidamos, ok. Nos olvidamos que ofendimos a alguien, ok. Gloria a Dios. Es tiempo, es tiempo con Dios cada día, tiene una manera de revitalizarte, de vitalizarte. Nos ayuda a mantener nuestro fervor espiritual. Dios te da el ánimo que tú necesitas para seguir y la fuerza que tú necesitas. Y este versículo para todo el mundo, vamos a abrir la Biblia al 2 de Timoteo 1c. 2 de Timoteo 1c, estoy acabando. 2 de Timoteo 1c. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Qué dice? Te aconsejo primero, ¿verdad? Y después dice que avives el fuego, no dice que Dios va a venir a ti y avivar tu fuego. No, dice tú avivas el fuego adentro de ti. Tú haz lo que tú tengas que hacer para revivar, para empezar tu fuego otra vez, ok. Una buena agitación, amén. Podría hacer todo lo que tú necesitas para empezar tu fuego otra vez. El versículo es claro, hermano. Tú habitas el fuego que está dentro de ti, no el hermano al lado de ti. No tu esposo, no tu esposo, no tu esposa, no tu, tú, 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 es bien claro. Tenemos que darnos cuenta que estando en el fuego de Dios toma trabajo, ok. Ese fuego debe de ser alimentado por la gracia de Dios a través de oración, una vida de oración, enfocarte diario en Dios, en su palabra, disciplinarte en todas las cosas, ok. De Dios, fe, obediencia y diligencia. Dios requiere lo mejor de nosotros y exige lo mejor, amén, gloria a Dios. Voy a estar acabando, last slide, amén. Quiero leer un versículo y gloria a Dios. Espero que cada uno ha recibido, amén. Si en este año tú te sientes que ha estado viviendo una vida tibia, no ha dado al Señor todo lo que le debía de dar. Si el año pasado no le diste lo que debía, lo que Él sabe que tú puedes dar y no lo diste, ok. Si tú sientes que en tu vida se ha estado poniendo tibia, que hay una área en tu vida. Hermano, cada año yo me examino y dedico a empezar en algo donde yo fallé, donde yo no le di todo, hacerle eso mi primera piedra, priority, amén. Ok. Y yo trabajo en eso cada año y digo eso es lo que voy a hacer porque cada uno sí fallamos, hermano. Pero tú sabes, más que nunca yo he oído desde los 13 años que Dios viene, que Dios viene y Dios viene y yo todavía esperando. Pero más que nunca cuando entré, entré en este año, más que nunca en mi arma, en mi espíritu, sentí que Dios está en la puerta. No está cerca, no está cerca, está ya en la puerta. No hay mucho tiempo para gastar, no hay mucho tiempo para hacer las cosas del mundo. Debemos de estar enfoque en Dios y Dios solamente. Debemos de tener nuestra vida en línea con la de Dios. Si tú no estás en línea, no te prepares porque no vas para ningún sitio. Si tú no estás en línea con Dios, no te prepares porque Dios no te va a usar. Si tú no estás en línea con Dios, prepárate porque Dios está a la puerta. Más que nunca en mi vida lo has sentido más que cuando entré el año nuevo. Apocalipsis 3, el altar está abierto, Apocalipsis 3, 19. Y tú sabes lo bonito es, mi llamado no es largo. Porque si tú sabes que está mal delante de Dios, si tú sabes que tiene que agreglar algo, sea algo chiquito, poquito, tú debes de coger al altar. No te debemos de estar siguiendo y decir, tú sabes cuando tú necesitas de Dios. Apocalipsis 3, 19, 21 dice. Yo reprendo y castigo a todos lo que yo amo. Dios te ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenará con él y él conmigo. Y mira, al que venciere, le daré lo que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si verdaderamente amas a Dios, pero te sientes tibio, frío o indiferente. El Espíritu Santo hoy a ti te está hablando.